Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Valeria y bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy estoy muy emocionada porque en este video voy a estar haciendo la mesa de postres del cumpleaños de mi prima y ustedes me van a acompañar en todo este proceso de hacer los postres, de acomodarlos, de ver cómo queda y todo eso. Entonces, ahorita para empezar voy a estar haciendo cupcakes, fresas con cubiertas de chocolate y pretzels cubiertos de chocolate. Hoy voy a presentar unas letras, entonces quieren saber este video si les interesa, si se quieren entretener un rato, si quieren aprender a hacer esas cosas, qué sé yo. Si no más quieren ver el video, entonces... Y bueno, para empezar, voy a empezar haciendo los cupcakes. Yo ya tengo aquí la masa o lo que sea, la revoltura esa. Para no hacer el video tan largo, pues ya lo hice y ya no más voy a poner aquí los de estos, los papelitos. Y bueno, ahora vamos a seguir con los cupcakes. Ya los saqueé ahorita. Así están. Ahorita son como muffins porque no tienen nada. Y pues así quedaron, ya están bien cocidos, les metí el palito y todo, entonces bien. Y yo les voy a poner frosting. Yo les iba a poner la crema chantilly, pues que dicen, le iba a poner yo arriba. Pero Orlando me dijo, no, mejor ponme chocolate, se va a estar más rica, no sé qué. Entonces voy a ver si me sale, porque nunca lo he intentado así en mi bolsita esta. Use de este frosting aquí en esta bolsita. Y pues la neta no sé si me va a funcionar, pero pues vamos a ver. Voy a intentar hacer en este que me salió chiquito. Y a ver qué. Ay, ojalá que sí, porque si no voy a tener que ir a comprar whipped cream y todo para hacerla. Y ahorita deben estar, entonces ya tendría que ser hasta mañana y mañana va a ser muy rápido. Entonces ojalá que sí me salga. Acompáñenme a ver esta historia, por favor. Déjenme persino con el frosting porque me salga. No, no, ven que sí me salió. Y así fue como quedaron los cupcakes. Los hice en forma de rosita y este de chocolate. Se ven bien ricos. Oh my God, lo quiero comer. Bueno, y ahora vamos a pasar a hacer las fresas. Yo aquí ya las tengo lavadas y todo. Y les puse este palito para que se me haga más fácil agarrarlas. Y ya tengo mi chocolate derretido también. Yo agarré este de chocolate. Y agarré esta bolsita de chocolate blanco que lo voy a utilizar para decorar. El chocolate blanco lo derretí y lo puse aquí. Entonces, oh, y también agarré estas letritas y números para decorar las fresas. Entonces, ya déjenme empiezo rápido porque esto se me hace duro. Oh, yo puse aquí ya mi aluminio y todo. Ya que no tengo papel encerado, le puse aluminio. A ver si me funciona. Y vean el tamaño de las fresas. Qué fresa no la encontré. Y la voy a sumergir aquí al chocolate. Y ya no lo puse aquí. Oye, déjenme pongo el chocolate en las letras que voy a estar utilizando para que se me vayan poniendo auroras. Y ya no lo puse aquí. Y bueno, ya nomás les puse este papelito y las puse en esta charolita. Y ya están las fresas. Mi prima, pues ya pudieron ver. Se llama Evelyn y va a cumplir 15 años. Yo pienso que me salieron chidas. O sea, sí se ven antojables. La neta, ahorita le quiero dar una mordida a esa del corazón. Pero pues no, ¿verdad? Tengo que esperar esta mañana. Y ahora es el turno de los pretzels. Que no sé cómo las voy a hacer porque yo nunca he hecho pretzels. Ni siquiera he probado pretzels. Ahorita apenas los probé. Saben como a sal. No sé cómo combinar con el chocolate, pero bueno. Están buenos. Porque yo siento que necesito como algo, como... Algo así como para meter el palito, ya saben. Si no, aquí va a tener que hacer como con cucharadas y no sé cómo quede. Pero pues solo, vamos a ver. No, pues sí, 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 se hace bien. Y voy a estar decorando unos con la cosita blanca. Y a otros les voy a estar poniendo... ¡Ay, güey! Y a otros les voy a estar poniendo estas bolitas. Entonces déjense las reponiendo. Porque estos tienen que ser cuando el chocolate está... Está... Aguado. Ok, entonces así se... Así va a estar. Se ve chido, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Está muy aguado. Ay, no. Sí tengo que esperar más para las bolitas. Ya están todas cubiertas de chocolate las bolitas. No se saca el chocolate. Está difícil que se seque el chocolate en los pretzels. Porque pues las bolitas ya estaban frías. Y pues se seca rápido. Pero aquí... Y pues ya los puse en su charolita. Y así es como quedaron los pretzels. La neta, ya los probé con chocolate. Probé de los pedacitos que quedaron con chocolate. De los que vienen así chiquitos. Y oh my God, están bien ricos. Eli también los amó. Ya quiere más. Y bueno, chicos, aquí ya llevamos todo. Que ni puedo. Acá Eli y la latosa. A ver si no me dan copyright de Masha. Entonces, este... Mi madrina me dijo que me fuera a las... Entre 3 y 4. Y miren ahora qué es. Ahí pueden ver. Pasamos a comprarle un regalo a mi prima. Ya que ni le habíamos comprado un regalo. Ahí sí ve esto. Perdón, madrina. Pero es que en nuestro tiempo... No tenemos mucho tiempo. Y pues ya vamos en camino. Ojalá que no vayamos tan tarde. Bueno, según yo, no venimos tan tarde. Porque no salen ni la camarita de mi papá. Ni la de mi tío. Entonces, según yo, no están tan tarde. Ahorita que esté todo lleno, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!